...centro real, con doctrina de centro, con teoría de centro, y que llevamos cuatro meses caminando, se llama Centro Unido. El único camino para ser feliz en la vida, es una pregunta del millón, y el único camino para ser feliz en la vida es el camino equilibrado, en todo orden de cosas. Y si uno se desequilibra, no va a ser feliz. Y el centro es eso, pues. El centro es el equilibrio en la política, es el equilibrio para gobernar, es el equilibrio para traer libertad en nuestro país, para traer justicia con los más pobres, traer humanidad y dignidad a nuestro pueblo, devastado por las élites globalistas, que están destruyendo la convivencia. Nos están coartando nuestra libertad, mientras toda Europa ya deja las mascarillas, por ejemplo. Estados Unidos sin mascarillas, Polonia sin mascarillas. Este país, ¿por qué? ¿Por qué mantienen las mascarillas? ¡Libertad! 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 para gobernar, que se expresa en el equilibrio para ser feliz. Y la libertad que es la búsqueda de la verdad. Tenemos que pensar en los más necesitados, en los más pobres de nuestro país. No puede ser que haya tanta riqueza, pero que la riqueza no se transforme en bienestar de nuestro pueblo. Nosotros somos una voz legítima del pueblo. Somos ciudadanos conscientes, pero dignamente indignados por la profanación que han hecho estos políticos de un lado y de otro. La profanación de nuestro templo llamado Chile. Han corrompido todo lo que pueden corromper. ¿Qué nos han corrompido? Pues bien, es tiempo que los valores de la luz y los poderes de la luz, reflejados en el equipo y en todo lo que estamos haciendo, renueve algo que todo Chile nos pide de norte a sur y Rapanui también. Dignidad. Necesitamos en Chile humanidad. Necesitamos en Chile que las pequeñas y medianas empresas se puedan desarrollar, que puedan crecer, que puedan en el fondo traer alimento a la casa. Todo trabajo es esencial. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, vamos por esas firmas que nos faltan, vamos por una esperanza por nuestro país. Y simplemente, cuando uno dice, y se lo digo muy claros a todos, algunos dicen que son de centro. No, el único centro en la historia de Chile y de América, con teoría de centro, se llama el Centro Unido. Eso que quede muy claro, Centro Unido es el camino, Centro Unido es la visión. Centro Unido es el único camino para ser feliz en Chile. Si siguen con un lado o siguen con el otro lado, mejor ni pensar en lo que se puede transformar nuestro país, porque los están destruyendo. Están destruyendo la convivencia, están destruyendo la armonía y están preparando la devastación, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas y toda la clase media. Por lo tanto, queridos amigos y amigas, vamos por un Chile libre. Construyamos un Chile alegre, un Chile feliz, un Chile que pueda hablar con libertad, un Chile con amor. Libertad, 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 libertad. Y recordarles que hoy día, por cierto, en todo el mundo, se están realizando manifestaciones pacíficas por la libertad. Aquí en Cajón del Maestro, hemos iniciado, pero ahora también allá en Santiago nos vamos. ¿Por qué? Porque también hay una manifestación por la libertad y para acabar con esta dictadura sanitaria del nuevo orden mundial. de estos globalistas que están destruyendo a nuestro país. Porque mientras otros países como Inglaterra se han liberado de todas estas cosas, se han liberado de las vacunas, se liberaron también de las mascarillas, pueden ir a todos los conciertos gratis, los partidos se juegan con la gente. a ver, 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 a ver Mientras hay libertad. ¡Se siente, se siente! ¡Cristian Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Cristian Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Cristian Presidente! Y también aquí estamos en una comuna de nuestro país que es Cajón del Maipo. y aquí se han manifestado en contra del Alto Maipo por la usurpación del río Maipo. Nosotros tenemos que decir una cosa, nosotros no estamos en contra del desarrollo industrial, al contrario, pero el desarrollo industrial no puede ser a costa de los equilibrios de la naturaleza. Por eso tenemos que ponderar lo que está ocurriendo acá, que es el reflejo de muchas otras zonas de sacrificio. Cajón del Maipo no es zona de sacrificio, por lo tanto, amigos y amigas, vamos por un Chile alegre, por un Chile feliz y sobre todo, protejamos a nuestros hijos, protejamos a los más chicos de toda la familia chilena. Como nuestro querido Rafael, merecen un país alegre, merecen un país feliz, merecen un país con libertad, donde puedan jugar, estar con la familia, visitar a los abuelos, con los niños. Luchemos por nuestros niños y por un Chile más consciente y unido. Así que, queridos amigos y amigas... Lo que pasa es que es absurdo que todos estén aquí con mascarilla, porque históricamente el microclima de San José de Maipo, Cristian, era el único, junto con uno de Suiza, para los pulmones, para curar la tuberculosis antes de la venicilina. Imagíname. Entonces, después se lo pueden mostrar, una casona que se ve ahí en el cajón del Maipo, que es el sanatorio. Ahí venían de muchas partes del mundo para sanarse de los pulmones. Y ahora yo veo a toda la gente con mascarilla, evitando respirar este aire que sana. ¡Qué paradoja! Sana los pulmones y mata el bicho. Incluso, el aire de la nieve, a las personas enfermas le abrían las ventanas, y me ponían la espalda hacia afuera para que pudieran absorber este microclima único en el mundo. San José de Maipo. Y todos con mascarilla. Es una pena. Medicina consciente ahora. Es una dictadura sanitaria en la cual se está. Y es una dictadura que la están imponiendo especialmente contra nuestro país, Chile, las élites globalistas. Y nosotros buscamos la libertad. Así que simplemente a través de estas transmisiones y esta fuerza consciente, vamos a atraer simplemente algo. Los poderes de la luz, la búsqueda de la verdad, que es la libertad, la sabiduría, el equilibrio, el amor al prójimo, la defensa de nuestra familia, de las familias chilenas, porque ustedes saben que la sociedad es la extensión de la propia familia. Vamos a buscar dignidad, meritocracia, unión en nuestro país. Basta de las barbaridades y basta de transformar a Chile en un laboratorio de experimentación social y de experimentación biológica. Basta y basta a todos los espíritus inmundos. Basta de mentirle a Chile. Eso es lo que tenemos que decir. Por lo tanto, mi querida Antonia. Eso es. Así que, queridos amigos y amigas, acuérdense siempre, Centro Unido. Y vamos por el gobierno de la conciencia, vamos por la virtud y vamos por un Chile signo de ser heredado a nuestros hijos. Si no siguen el equilibrio, no siguen la síntesis del Centro Unido, que es el camino para ser feliz, después sus hijos le van a cobrar por no haber luchado por los valores que nos corresponde luchar. Por lo tanto, vamos adelante y vamos con alegría porque lo más importante es estar alegre. Y a pesar de toda esta oscuridad mundial, planetaria, basada en mentiras sistemáticas, orquestadas masivamente, a pesar de esa mentira y a pesar de toda esta barbaridad, eso nos ha permitido unirnos, unirnos en conciencia, unirnos en valores, unirnos por la libertad, por el pueblo de Chile y por los pueblos de nuestra querida región de América. Por lo tanto, amigos y amigas, vamos adelante, Centro Unido y hacemos una conexión un ratito más. ¡Eso! ¡Ay, el grito! ¡Dale al comunicazo! ¡Ja, ja, 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 ya, 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 ya. ¡Eso! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Sentro Unido de Chile! ¡Idale! ¡Idale! ¡Idale con la rica! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡A ver si me acompaña con la palpita! ¡Eso! ¡Se viene el tren! ¡Vamos! ¡Se viene el tren! ¡El tren del amor! ¡El tren del Centro Unido! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.